El rumbo de la mañana, miren, en el Gettyshire se celebró el 23 aniversario de la fundación o creación del Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer ha sido una imposición de la élite global destinado a continuar o profundizar la división de la familia. La familia en República Dominicana está institucionalmente dividida, lamentablemente, por el mismo Estado. El Estado, el Estado dejándose arrastrar por esta élite global, ha colocado a la mujer dominicana en una esquina llamada, esa esquina, Ministerio de la Mujer. Ha colocado a los jóvenes dominicanos en otra esquina, en otro rincón llamado Ministerio de la Juventud. Ha colocado a los envejecientes en otra esquina, llamado o llamada a esa esquina, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE. Ha tomado a los niños, niñas y adolescentes y los ha colocado en otra esquina, llamado Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, CONANI. Pero ha tomado también el Estado Dominicano, en este proceso complaciente de la élite global, de dividir la familia, y ha colocado en otra esquina a las personas dominicanas con discapacidad. En un lugar llamado, Consejo Nacional de la persona con discapacidad, CONADIS. Y así, y así por el estilo. A los únicos que nos han colocado en una esquina es a los hombres, a los hombres, porque quedarían ya solo en una esquina por default. Si me quitaron las mujeres, me quitaron a los niños, me quitaron a los envejecientes, me quitaron a las personas con discapacidad, pues ya, los hombres por default quedamos solo en una esquina también. En lugar de unir o integrar todas estas entelequias en un solo ministerio, llamado el Ministerio de la Familia, que es una de las propuestas centrales de generación de servidores como partido, crear el Ministerio de la Familia, para integrar a todas esas entelequias infuncionales en un órgano que sí funcione, para que las políticas públicas que favorezcan a la mujer sean elaboradas desde una perspectiva de familia, no desde una perspectiva de género, como hoy se está haciendo. Claro, desde una perspectiva de género para profundizar la enemistad entre el hombre y la mujer. Eso por un lado. Pero en el día de ayer, en este encuentro, en el Palacio de la Presidencia, el presidente Luis Abinader se comprometió con introducir otro marco legislativo para profundizar y hacer más agresiva y violenta la lucha contra la violencia hacia la mujer. Eso fracasó, señor. Eso fracasó. No se han dado cuenta de que en la medida que más tocan este tema, en el sentido de distanciar al hombre de la mujer, más aumentan los niveles de violencia contra la mujer. No se han dado cuenta de eso. ¿Qué es el tema probabilístico por el medio? Tío, aunque a usted no le guste, aunque a usted le moleste, hay un tema probabilístico. Si a mí me dicen que de cada 100 rojos en los últimos 20 años, en las calles, de cada 100, 80 son realizados por alguien que anda en una motocicleta, aunque a usted no quiera ofender a la gente que anda en motocicleta, usted tiene que saber y tomar las medidas para reducir esos robos. Porque usted tiene un insumo en la mano, tiene una información en las manos, y esa información le va a hacer a usted realizar un análisis probabilístico. ¿En qué sentido? Bueno, que si no hacemos nada, esa data probabilística va a proyectarse para el futuro y va a continuar exactamente igual. Es de eso que se trata. Entonces el gobierno, en esta búsqueda de asirse, de agarrarse de alguna soguita para tratar de salir del proceso de ahogamiento en su imagen corporativa, pues echa mano ahora del discurso de la política de género en el Ministerio de la Mujer. Eso no va para ningún lado. Eso no va a resolver absolutamente nada. Porque está desenfocada la lucha para reducir la violencia contra la mujer. Ese no es el camino. Ese no es el camino, señor. Ese camino. Ese camino es el que venimos recorriendo. Es el camino que venimos recorriendo. Y ha dado resultado. No ha dado resultado. ¿Por qué? Porque al final del camino lo que se ha procurado es que la mujer vea al hombre como su verdugo, como su enemigo, siguiendo los pasos y postulados de doña Simone de Beauvoir en su obra Le Doixien Sex, Segundo Sexo. Eso es lo que se ha procurado. Por eso las políticas en esta dirección no han sido políticas con perspectiva de familia, sino con perspectivas de género. ¿Usted quiere reducir la violencia doméstica contra la mujer? Métase. Métase en las casas. Métase en las familias con ayudas reales para fortalecer los matrimonios. Abra en cada comunidad un escenario de terapia familiar donde la gente pueda ir. Mira, tengo problemas en mi matrimonio. ¿Me pueden ayudar? Sí, venga, gratuitamente. Y con equipo de profesionales de la terapia familiar comience a hablarle a ese hombre agresivo. Mire, vamos a resolver eso. Cosas que hacen las iglesias. Algunas damos ese servicio de manera gratuita y salvamos cientos y cientos de matrimonios cada año, gracias a Dios. Pero no todas las iglesias tienen esa posibilidad económica de tener un equipo de terapeutas profesionales. En ese sentido. El gobierno puede financiar eso y buscar a esa gente en los barrios y abrir ese consultorio familiar. Ah, que ese muchacho que está violento, que está en drogas, que está en el alcoholismo, que está en el tabaquismo. Ese muchacho que se desvió y que está confundido sexualmente y cree que es una cosa cuando biológicamente es otra cosa. Entonces que vaya a ese escenario financiado por el Estado con nuestros impuestos y que encuentren ayuda. Pero no, no, Carlos. Ese camino no. Porque ese camino mantiene el patriarcado y que el patriarcado sigue imponiéndose de esa manera. Discurso que no sirve para nada, que no ha resuelto ningún problema. Y oigan cuáles son los problemas que identifican a estas feministas en el Palacio de la Presidencia que dejaron a una fuera ahí porque fueron con una falda que se le veían los panties y esas cosas. Usted no puede pretender entrar en el Palacio de la Presidencia porque no podemos oigan, no podemos llegar tan lejos no podemos llegar a que entran ladrones no, no entran ladrones habitan ladrones en el Palacio de la Presidencia que es diferente pero ese es el camino de los de los simples ah, porque esto se hace por qué no dejar de hacer aquello por qué no dejar de hacer aquello no, no se debe hacer ni una cosa ni la otra porque este relativismo social nos ha llevado a donde estamos lamentablemente. Entonces ayer en este encuentro el presidente dijo que iba a enviar una los restos de Abigail Mejía al Panteo Nacional estoy de acuerdo con eso. Doña Abigail Mejía sus restos deben estar en el Panteo Nacional totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y quién fue Abigail Mejía oh la primera junto a otras dos mujeres feministas del país pero no este feminismo loco no, 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 no Abigail Mejía no estaba comiendo brownie con cocaína y marihuana frente al Palacio de la Presidencia no Abigail Mejía Abigail Mejía fue la que fundó el Museo Nacional señores ese Museo Nacional que tenemos ahí lo fundó Doña Abigail Mejía escritora pero mire del más alto nivel una intelectual ya le hablaba a usted de todas las obras de Lufque el Museo de Lufque allá en Francia donde estuvimos con mis hijas y mi esposa en varias ocasiones la intelectual Abigail Mejía un orgullo un orgullo nacional la primera sufragista de República Dominicana atención mujer murió en el año 1941 un año antes de que las mujeres dominicanas comenzaran a votar una de las que fueron las motivadoras y luchadoras principal luchadora para que las mujeres dominicanas voten fue Abigail Mejía eso si es verdadero feminismo defender los derechos reales de la mujer que defendía Abigail Mejía que si una mujer hace un trabajo A y otro hombre hace un trabajo A el mismo trabajo los dos tienen que cobrar igual eso si es procura de igualdad ante las leyes y la constitución de la república eso lo hizo Abigail Mejía la hace merecedora de estar en el panteón nacional lo felicito presidente pegamos una teníamos que coincidir en algo tienen que estar donde estudió Abigail Mejía o ahí en el instituto de señoritas Salomé Ureña iba uniformadita ella no iba con esos afros no tengo problemas con los afros pero no podía ir al instituto no podía ir al instituto con esa falita corta con la que querían dejar entrar al palacio de la presidencia ayer que no le dejaron entrar en hecho un tema protocolar la vida tiene su protocolo hasta para dormir usted tiene su protocolo usted no se acuerda con zapatos usted no se acuerda que se yo con los rolos puestos con el tubi sí pero hay un protocolo para todo en la vida usted no come con los pies usted come con la cuchara agarrarla con las manos ah pero también solicitaron que el estado dominicano sea laico para que el estado dominicano sea laico hay que cambiar la historia de nuestra república a lo más que podemos llegar es hacer un estado aconfesional nos vemos nos vemos el lunes el domingo a las 10 de la mañana en Itcan adorar junto al señor bendiciones hasta la próxima